El fin de semana estamos con la promoción 4x3, pagan 3 y el cuarto es gratis, así todo el mundo puede venir a conocer nuestras instalaciones y disfrutar de las piletas. ¿Qué instalaciones, bueno, qué se brinda aquí en estas instalaciones? Tenemos dos modos, el modo de la gente que se pega en nuestras cabañas y después hace uso del parque acuático totalmente gratis, o si no, la gente que solo viene a pasar el día, que tiene un ingreso a partir de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, donde tiene distintas piletas para cada edad, así que los chicos están todos cuidados por bañeros y cada uno tiene su pileta, tenés piletas de 30 centímetros, de 10, de 1 metro 20, entonces la familia puede estar disfrutando tranquilo. Aparte del complejo en sí, también tenemos un restaurante, tenemos kioscos, para que tengan todos los servicios dentro del complejo. ¿La vedette, los toboganes? Es lo más preferido por los chicos, tenemos, sí, unos toboganes de 6 metros de altura, el kamikaze, el rulo doble, que son los más preferidos por los chicos. ¿Y si van a sumar más alternativas también? En la semana próxima ya estamos sumando otro tobogán nuevo, y sucesivamente en el transcurso del tiempo también vamos a ir sumando juegos y piletas. Hablamos de los precios. Y bueno, el día de semana estamos haciendo una promoción para la gente, para nada, para que nos puedas conocer, de 150 pesos los menores de 8 años, y de 200 pesos mayores de 8 años, los menores de 2 años ingresan gratis. Eso sería día de semana. Y los fines de semana tenemos la promo 4x3, que la entrada sale 300 pesos y 250 para los menores. ¿Pueden disfrutar de todo lo que hay en el complejo? Sí, puede venir temprano, traer para hacer asado, tiene quincho con parrilla, disfrutar todo el día del parque acuático, y bueno, 20 horas se cierra el complejo. ¿Y los que quieren alojarse en cabañas, por ejemplo, de qué precios hablamos? Para alojarse en las cabañas, que incluye el día que ustedes ingresan a las cabañas, y el día que se van, 2.000 pesos para 4 personas. Sería 500 pesos por persona y disfruta del parque dos días. Y ahí tiene, aparte de las instalaciones, hasta las 20 horas se pueden quedar también más tiempo en las filetas. ¿Qué comodidades tienen las cabañas? Tenemos cabañas de dos habitaciones, de una habitación, y cuenta con aire acondicionado, televisión LED, ventiladores, microondas, pavo eléctrica. Lo que no tienen es cocina. Gracias. 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 Gracias.